Y ahí me va para toda la raza carrerera de Odeza, Oquinaga, de Chihuahua y de Cortemos y de toda la sierra de Chihuahua, compad. Voy a cantar un corrido, porque el alma me nace se lo compuse a un caballo, que por nombre lleva el pase y de tres caballos más, que no le dieron alcance. Año de 1986 empezaba, que el día 2 de febrero era una tarde nublada, los corredores nerviosos de que a llover empezara. Como a las 2 de la tarde, la gente se preparaba para poder decidirse, cuál de los 4 ganara. Nunca esperaban que el pase sin dinero los dejara. robo en rayos muy serenos el dueño de ese animal al corredor le decía no te vayas a dejar hay que salir adelante les tenemos que ganar y la llevo a secretaria ser buena lo demostró pues venía muy pegadita pero nunca lo alcanzó a las 250 el pase fue el que ganó ya la carrera ganada no había ni que discutir Rubén rayos muy contento dinero iba a recibir aquel domingo en la tarde la suerte la suerte lo quiso así ya con esta me despido ya nos vamos retirando recuerden que allá no de esas que el pase estará esperando para volverlo a correr pues ya lo están preparando